de la selección sub-20, pues, José Guillermo del Solar, el Chemo, lo vimos en calidad de primicia acá antes de que se diera ya oficialmente el nombramiento. José Guillermo del Solar se ha hecho cargo de las selecciones menores y nos consiguió una entrevista, Omar, ¿no? Vamos a verla y después comentamos. José Guillermo del Solar, Chemo, es una de mis entrevistas más esperadas, pues, creo que te he buscado como 10 años y ahora, bueno, tengo el gusto ahora de encontrarnos aquí en La Vigena. No han sido 10 años, no sé si es exagerado. Menos, pero algo así. No, tal. ¿Por qué? ¿Por qué Raúl es tanto de la prensa a veces? No, a veces no, no me gusta hablar ya. La verdad, yo evito dar notas, Raúl, y no es contigo, o sea, es en general. La personalidad marca un poco eso, no me gusta ya, a lo mejor cuando estaba más chiquillo, por ahí, bacán hablar y eso, pero ahora ya no me gusta, Raúl, la verdad. Y ahora lo estoy haciendo un poquito por obligación también, porque estoy en un nuevo cargo de la federación y, bueno, hay que hablar con todos. ¿Cómo así te animas o te animan o te presentan este proyecto? Por lo tanto, a mí me gustó la idea, sinceramente, yo no lo tenía pensado, de verdad. Hablé y me reuní con Juan Reynoso, ¿no? Varias veces, yo les comenté de que a mí sí me interesaba el llegar a trabajar a la Viena, pero yo también quería seguir entrenando. Yo no solamente voy a encargarme de organizar la selección sub-20, la sub-17 y la sub-15, sino también yo voy a ser el entrenador de la sub-20. Y voy a ser el responsable también de la sub-17 y la sub-15, yo me voy a encargar de organizar los cuerpos técnicos de la sub-17, la sub-15. Le da un abrazo a Omar, que lo conozco de chico. Chemo, ¿por qué no me dan notas? Ya sabes, somos cursos, no le dan notas a nadie. Omar lo conozco de toda la vida. Omar lo conozco de que está con el joven que jugaba a fulbito con él. No, no sé, sí jugaba bien. Más o menos. Lo conozco de toda la vida, Omar, de chico lo conozco. Omar debe tener cuatro años menos que yo, más o menos, por ahí. Imagínate, tiene tres años menos que yo, me acuerdo de él de chico. Ahí del barrio, de todo. El franco peruano era Omar. Claro. Claro que sí. Nosotros nos encontramos con nuestro común amigo Roberto Martínez. Dice, oye, me lo encontré a Chimo en un avión, hermano, ni lo pulsé. Sí, 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 con Roberto, que le tengo mucho cariño a Roberto también, gran amigo. Sí, Roberto, amigo de la vida, pues, ¿no? Bueno, pues, desde que teníamos 12 años nos conocemos. Dice que te pidió tu teléfono y dice, ¿para qué? Sí, si nunca, si nunca. Es cierto, es cierto. No mentira, está hablando huevada, Roberto. Pero bueno. Me traes, perdón, ahorita se me vienen tantos recuerdos de mi infancia que gocé con el fútbol, más allá que Rubén me ha tirado en cancha, que soy el Adriel Frente. Pero... La amistad va más allá de eso. Sí. Yo tengo muy buenos amigos aliancistas, por ejemplo. Yo creo que la amistad va más allá de... El pensante también. Por supuesto, por supuesto. Oye, Roberto te lo puede decir, Roberto Martínez, claramente. Nosotros éramos muy amigos de los potríos. Muy amigos de los potríos. O sea, nosotros teníamos una relación, pero estrechísima, con Daniel Reyes, con Pachito Bustamante, con el potrío Escobar, con Juancito, con Juan Reynoso, con el Cabezón. El colorado, ahí, paraban con ellos y eran muy patas. Sí, por supuesto. Jugábamos en las selecciones de menores y ya miran, 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 lo que nos afectó a nosotros cuando pasó lo de la tragedia fue terrible para nosotros, porque no solamente para... Es que compañeros de profesión, sino eran amigos, pero amigos de verdad, nuestros, en aquellos años. Pero bueno, así es la vida. De media vez que en la prensa, tranquilo. Sí, pero bueno, así soy yo. Gracias, Raúl. Gracias, Che. Gracias. Muchas gracias.